Posa pata de perro. Este atractivo se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros del centro de Coetizalán, en la comunidad de Ayotzinapan, San Miguel, Sinacapan. Para llegar a este lugar, tardas más o menos 30 minutos en auto desde el centro de Coetizalán, y después tienes que hacer una caminata de unos 40 minutos aproximadamente para llegar. El camino no es apto para los coches, así que tienes que hacer un sendero y tienes que llevar el equipo adecuado. Por lo que se te recomienda hacer este sendero acompañado de algún guía certificado. Abajo en las descripciones te dejo el enlace para contactar a los guías. Son fosas formadas por 5 pequeños círculos, 4 de poca profundidad y uno de ellos el más hondo. En todos ellos se puede nadar y pasar de un lado a otro, porque están comunicados. No, no, ya no se puede nadar. No Estás listo. Venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Ah! ¿Mejor ir por allá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sí! Ok, es video ¡Saluden! Es un lugar adecuado para que lo visite toda la familia Pero tienes que tener algo de condición ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gran parte de este sendero es río abajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ahora nos dirigimos a visitar un cañón de aguas tranquilas y muy cristalinas. Un lugar realmente fascinante. Vamos a salir por otro lado de aquí, vamos a salir por aquí, vamos a salir por aquí. No, porque esta no me la puedo poner aquí, vamos a salir por aquí. Vamos a salir por aquí. hola más ah 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora nos lleva nuestro guía a otro lugar conocido como la Garganta del Diablo ¿Está grabando? Sí ¡Suscríbete! Y con las manos vamos a ir impulsándonos, ¿vale? ... No lo compangas junto con... ¡� قال! ¡Ahí se iba adar también el primer mate... Gracias.